durante siglos las propiedades del cacao han sido muy estudiadas no sirve solamente para alimentarnos sino también tiene unos efectos terapéuticos se dice por ejemplo que el chocolate es antidepresivo y que sirve también para humectar la piel por eso estoy aquí en cuerpo y figura y voy a hacer chocolate la terapia chauana cuéntame primero qué me vas a hacer bueno lo primero que vamos a hacer es hacerte una desfoliación corporal porque tenemos que ayudar a que los poros se nos abran para poder así hacer una hidratación y que la hidratación sea afectiva con la que colocamos los dedos con el choclar esto se hace más o menos durante cinco o diez minuticos ya quitando todas las células muertas de la piel ya puedo el chocolate penetra y nos hace una hidratación más profunda entonces nos va a quedar una piel de bebé ya después de retirar todo el exfoliante ahora sí empezamos a aplicar todo lo que es la chocolatera y a quién se le ocurrió o cómo nos dimos cuenta que el chocolate tenía estas funciones hidratantes cuando nosotros tomamos chocolate vemos que nuestra boca nos queda como grasos y el chocolate tiene una grasita y es una gracita que es pura esa gracita la que nos ayuda a nuestro cuerpo a que esté más hidratado por eso que cuando comemos chocolate nuestro labio se siente como como si estuvieran más hidratados y el cacao se hacen los labiales si alguien tiene por ejemplo problemas en la piel yo va es recomendable problemas de resequedado ese tipo de cosas y es recomendable hacerse una chocolatera o sea una persona que tenga falta de hidratación en su piel le ayudaría muchísimo 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 las personas que no se deben hacer ni chocolaterapia ni nada de estos procesos digámoslo son problemas con una dermatitis ya de que es médica yo puedo hacerme en mi casa o sea no sé le roba a mi mamá el chocolate el desayuno lo derrito y me puedo hacer una hidratación pero sobre todo lo puedes hacer para que tengas un mejor efecto con cocoa porque la cocoa te va a dar o sea no lo tienes que derretir porque acuérdate que el chocolate chocolate va a ser más más difícil más espeso entonces no va a tener como no lo vas a derretir tan fácil como la cocoa que la puedes sentir así soy la mujer de chocolate y así termina este delicioso proceso de la chocolaterapia quedo con la piel muy bien hidratada y además con un delicioso cóctel de frutas Johanna mil gracias por invitarme a cuerpo y figura a esta experiencia tan roca dicen antes bienvenidos cuando quieran volver cuerpo y figura tiene las puertas a verlas para que vengan y se hagan muchísimas cosas más que tenemos acá mil gracias ya saben ustedes algo tan delicioso y tan sencillo como el chocolate nos puede ayudar también a hidratar la piel salud salud